Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, buenos días, hoy es lunes, son ahora las 9 de la mañana ya llevo un rato aquí sentada respondiendo mails, haciendo algunas cosas del trabajo pero bueno, me he bajado a hacer una super infusión de peppermint y limón porque tengo el cuello que me molesta un montón, ayer ya me estoy empezando a poner mala pero bueno, eso no va a impedir que hoy me siente aquí a trabajar porque quiero poner al día la universidad bueno, el fin de semana se me ha pasado muy rápido he adelantado faena porque tenía una mini entrega ayer de una parte de una práctica de cultura así que eso ya lo hice pero realmente este fin de semana no he adelantado mucha faena ni de lecturas ni de prácticas así que tengo que ponerme las pilas ¿y de qué va a ir el vídeo de hoy? básicamente va a ser un estudio y blog de estos en los cuales pues me siento, me pongo a hacer faena hago algún trocito de timelapse donde pues me veréis hacer lecturas o algo así pero básicamente como dice el título voy a empezar organizando y luego pues estudiando lo primero que haré será coger el diario Bullet porque como podéis ver está vacío porque las últimas prácticas las he organizado con el iPad y la verdad es que me es muy práctico porque me lo he llevado para Bruselas y cosas así pero he hecho de menos organizarme las fases de las prácticas y tal aquí entonces es lo que voy a hacer ahora, primerito, primerito repasar las diferentes prácticas que tengo ahora pues en desarrollo actualizar las lecturas que ya he hecho poner al día las que no he hecho que eso es lo que haré después en la parte de estudio que va a ser lecturas, lecturas, lecturas porque tengo algunas detrasadas y ya os digo que este semestre estoy un poco caos con todo lo que es llevar las lecturas al día lo que voy a hacer ahora va a ser abrir el campus e ir a la polaula a organizar las diferentes cosas ya os digo que ayer hice la primera fase de la práctica de cultura de la segunda entrega entonces eso ya está hecho pero voy a mirar el calendario de entregas que por cierto no sé si os había enseñado que he pintado el corcho, el suru de color blanco porque mira, no sé, me dio hoy un día me apetecía pintar tengo un pote de pintura blanca y me dio no ha quedado perfecto porque se ven como las vetas pero ya me gusta así, no sé entonces aquí pues he reorganizado un poco y me he colgado algunas cosas como por ejemplo pues el calendario de entregas que como podéis ver tengo una entrega el 26, el 6, el 30, el 7 o sea se me han acumulado aquí estas dos semanas no tengo nada pero las dos siguientes son completa locura por lo tanto lo que voy a dedicarme a hacer estas semanas es organizarlo todo trabajar en ello para llevarlo al día y no estresarme entonces mirad que me he hecho aquí bueno esa soy yo de chiquitina con el perrito que teníamos entonces que era Rocky que es como pues con el que me crié y ese es un retrato de mi sobrina vale, esta lista de aquí es el plan de estudios de la uni porque estoy gestionando lo que son las convalidaciones del grado de multimedia este y entonces bueno ya las estoy pasando y todo lo que está verde es todo lo que ya tengo hecho las que no están en verde son las que me faltan por hacer y las que tienen el con al lado son las que tengo convalidadas en principio si sigo el ritmo que sigo haciendo ahora rollo cuatro asignaturas al semestre me queda un año o sea un curso entero aparte del que estoy haciendo ahora y dependiendo de cómo si hago prácticas o no hago prácticas o cómo voy de tiempo si tengo algún otro trabajo o lo que sea quizás lo alargo otro semestre más para el trabajo final de grado pero bueno no creo no creo porque ya tengo ganas de acabar y de hacer otra cosa diferente pero no me lo imprimí el otro día porque estaba así como muy desmotivada y era en plan jolín pero es que no sé tengo la sensación que no avanzo no sé qué y cuando empecé a tachar en verde dije vale bien no vamos mal no vamos mal hay algunos cambios que he hecho también ha sido que estas letritas las tenía guardadas en el cajón de do it yourself al igual que estas dos de ch entonces las he puesto por aquí porque es como era en plan pues christian hack pero mira o sea los he puesto así y como podéis ver aquí ya no tengo la alex ahora he puesto la cuna de los perros aquí por cambiar un poco la distribución y ahora tengo puesto las dos cajoneras estas aquí que encima de esta es donde pongo el trípode para grabar que me va un poco mejor y aquí pues tengo todo el material de oficina etcétera y aquí está todo lo de las cámaras aunque cada vez estoy en que quiero hacer más limpieza de todo y dejar de tener tantas cosas entonces seguramente dentro de poco vuelva a hacer limpieza de todo esto y veremos qué hago aquí encima tengo como la estación de carga porque tengo todos los cargadores de las cámaras donde cargo el ipad y el ordenador y tal como no estoy acompañada aquí por un peludito en este caso es Bella que está un poco tonti últimamente porque tiene alergia y bueno que la tengo aquí haciendo mi compañía los otros dos están durmiendo en el sofá del otro despacho pero bueno va no me rollo más que ya me distraigo siempre un montón vamos a empezar voy a hacer esto voy a ir al campus voy a abrir voy a mirar primera entrega que tengo es diseño centrado a las personas el día 26 luego tengo la práctica de proyecto creo que todas estas sí que las tengo las tengo medio organizadas en el ipad lo que voy a hacer va a ser hacerme lo de las fases que me hago aquí en el bullet journal pues para dividir por días el trabajo que así pues no se me acumula todo en un solo día y voy cambiando yo soy de estas que me pasa que cuando me toca ponerme un día entero a trabajar en una sola práctica a veces pues me saturo mucho y me funciona mucho mejor cuando me reparto todo el trabajo y pues en un día pues hago un poquito de esta asignatura un poquito de la otra y así pues al ir cambiando es como que se me refresca un poco la cabeza y no me colapso tanto y estoy mucho más productiva por lo tanto lo que voy a hacer hoy es organizar todo es repartirlo aquí en el diario bullet y lo que voy a hacer va a ser organizar esta semana y la siguiente porque así ya tengo las dos semanas a vista pues ya bien organizaditas y sé exactamente lo que tengo estas semanas entonces pues por ejemplo mañana por la mañana seguramente vaya a la biblioteca a hacer lecturas si me apetece, no lo sé pero en principio mañana por la mañana voy a hacer lecturas a tope por la tarde trabajo pero por la mañana pues intentaré adelantar todo esto entonces bueno venga no me enrollo más y voy a empezar me enrollo más Hola otra vez, ya llevo un ratito trabajando y tal Y os voy a enseñar una cosa que he cambiado de todo el proceso este de cuando organizo las prácticas He sustituido mi libreta, que de hecho no tengo ni idea ni dónde está Bueno, la tengo ahí para hacer grabados aquí a libreta de los chinos Que le ponía pues los marcapáginas y donde utilizaba pues para hacer los esbozos y las cosas de las prácticas Pues eso ya no lo utilizo, lo que estoy utilizando ahora es el iPad Y utilizo la aplicación de Notability que me la acabé comprando Porque es la que utilizo para hacer las lecturas, tomar apuntes y demás Básicamente lo que hago aquí es apuntarme pues todas las cosas que tengo que ir haciendo Las fases de las prácticas, pues hago dibujitos, las ideas que tengo pues para trabajar Y básicamente he sustituido la libreta en papel por esto Cosa que me gusta mucho porque es como un gasto menos, o sea, gasto menos papel Y como estoy como con todo esto del Zero Waste es como un bien Voy a marcar ya ahora en el diario Bullet que he organizado ya esta práctica Y ya he dejado todas las lecturas que tengo que hacer preparadas Que seguramente lo que haré será ahora, una vez acabo de organizar todo esto Hacer las lecturas, pues me estoy quedando sin voz De hecho ahora lo que voy a hacer va a ser una mini pausa Son ahora las 10, pero es que me estoy muriendo de hambre porque he desayunado pues a las 7 Así que voy a bajar, voy a hacerme otra infusión de estas calentita Para el cuello, le voy a poner un poco de miel Voy a comer algo, una tostada o una galleta o algo así Y ahora vuelvo y sigo Yo creo que es importante que de tanto en tanto Ahora ya me he estado notando un poco espesa cuando estaba apuntando todo Y haciendo pues la lectura del documento y tal Entonces cuando notemos esto que estamos empezando a estar un poco así más saturados Paremos un momento, nos despejemos y luego sigamos Básicamente hoy me está costando bastante más concentrarme por eso Porque me estoy notando que me estoy constipando Porque normalmente si no, pues no me entero y sigo haciendo faena Pero hoy estoy así que me estoy poniendo mala porque lo estoy viendo Y me cuesta centrarme un poquito más Pero así que voy a bajar, voy a hacerme una infu, despejarme un poco Y ahora vuelvo y sigo haciendo faena Hola otra vez, ahora son las 12 Ya llevo bastante rato aquí trabajando En una horita y media bajaré a hacer la comida y a sacar estos a pasear Porque se está tapando mucho el día y me da que va a llover Así que lo sacaré primero Pero bueno, eso, que ya he organizado todas las prácticas Y ya tengo, he puesto todas las lecturas, las tengo todas en el iPad Y de hecho ya llevo un rato que he empezado a trabajar en la segunda entrega de Cultura Que tenemos que hacer, bueno os lo explicaré en las reviews Pero es esto, sí, rollo teórico sobre unos elementos que hay que analizar y tal Tengo que hacer unas lecturas antes de poder continuar Así que es lo que voy a hacer ahora Voy a hacer eso, una horita y media de lecturas Voy a leer Cultura y Proyecto Que son las dos primeras que tengo para entregar Y son las lecturas que me quedan pendientes Mañana por la mañana, aprovechando que tengo la mañana libre Me voy a ir a la Biblio, a pues eso, de 10 a una y media, una cosa así A hacer lecturas Antes de ir a la uni pues aprovecharé para hacer faena del trabajo y tal Pero mañana voy a hacer día completo de lecturas De las diferentes prácticas que tengo ahora que empezar a hacer ¿Qué más contaros? Bueno, ya que estoy aquí voy a hablaros un poquito del señorito este Como ya os dije, desde que me lo he comprado estoy súper contenta con el iPad Pro Lo estoy utilizando muchísimo más de lo que utilizaba el otro Básicamente lo utilizo pues para hacer las lecturas de la uni Para preparar las prácticas, que es lo que he estado haciendo ahora Para hacer lecturas, para leer mis libros electrónicos Para ver Netflix cuando estoy pues por aquí en la cama o donde sea También lo utilizo para escribir La verdad es que le estoy sacando un montón de partido al cacharro este Y no os preocupéis que ya más adelante os haré un vídeo de qué hay en el iPad Pero quería comentaros las dos aplicaciones que más estoy utilizando Para todo lo que es lo de la universidad Por un lado es Notability Que es donde hago todo lo que sería esto La organización de las prácticas Tomo apuntes cuando tengo que hacer alguna otra lectura El iPad lo que mola es que puedes hacer pantalla partida Y me voy tomando los apuntes a la vez que voy leyéndome los documentos Y para hacer las lecturas utilizo tres aplicaciones dependiendo del formato Por un lado utilizo iBooks que es la aplicación de lectura de Apple Donde pues tengo pues lo que son los eBooks y algunos PDFs Luego en la propia Notability también puedes editar y escribir en PDFs Por lo tanto todo lo que son lecturas así de PDFs o documentos Lo hago directamente en esta aplicación Y por último una cosa que me da mucha rabia es que algunos de los libros electrónicos Que nos facilita la universidad de los cuales tenemos que hacer las lecturas Solo funcionan con esta aplicación que es la Blue Fire Reader Que odio, literalmente odio Porque cuando tengo que leer por ejemplo vale pues estás leyendo el documento Y si quieres marcar algo en la página tienes que darle a editar Y entonces te abre la página tienes que editar Tienes que darle a cerrar y pasar de página Es lo más incómodo del mundo Es que ya de hecho ya paso de marcar cosas Porque me quita un montón de tiempo Pero bueno estas son las tres que estoy utilizando Y ya os digo que es dependiendo del material que tenga que hacer Y nada antes de acabar el vídeo quería comentaros que como ya visteis en anteriores Estudio y vlogs llevo el semestre un poco espesa Entre que tenía como un poco de caos con los horarios Con la organización y todo Y las últimas entregas de digamos las que se me acumularon Las semanas anteriores a que me fuera a Bruselas La verdad es que fueron un completo caos para entregar y tal Estuve 4 o 5 días de estrés al máximo Y no me gustó nada por lo tanto Es algo que intento evitar siempre Pero mira que a veces pues se te van acumulando las cosas Y te pasa esto de que vas al último momento Pero bueno para que eso no me pase Hoy me he sentado, me he organizado toda la faena Y lo que haré será repartir entre los diferentes días que tengo Para las próximas entregas el trabajo Por lo tanto lo que haré será ir apuntándome cada día Un poquito pues por ejemplo avanzar fase 1 Práctica diseño Pues acabar lecturas, proyecto y estas cosas Y repartirlo un poco Para como os he dicho antes al principio Pues no obcecarme en hacer una sola práctica Y luego pues que eso me cause que no me funcione el cerebro Así que para evitar esos momentos de colapso general Pues voy a repartirme la faena Que es lo que suelo hacer siempre Lo único que este semestre está siendo toda una locura Porque hay varias cosas también por el medio y demás Que vamos a organizarnos para poder llegar a todo bien Y nada que espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos Y decidme si queréis que os grabe más estudio y vlogs de estos Cuando estoy aquí en casa O cuando esté haciendo lecturas o algo así Si queréis que os enseñe como hago las lecturas Aunque ya os digo que lo que hago es leer Subrayar y ya está, poco más Y luego pues cuando tengo que hacer las prácticas Siempre tengo las lecturas a mano para ir consultando Sobre todo ahora que tengo asignaturas tan teóricas Que el profe nos pide muchas referencias Tanto a los materiales de la asignatura como extras Que tienes que ir buscando mucha información Y nada más, voy a continuar aquí trabajando Un ratito más antes de comer Que espero que os haya gustado Dejadme en comentarios sugerencias, ideas para nuevos vídeos Si queréis más estudio y vlogs O que queréis que os explique sobre mis estudios o la universidad Y nada, que espero que os haya gustado Dadle like y nos vemos en el próximo vídeo Adiós